Toda la actualidad política y económica con el Dr. Abd el Jalil. En Espléndidos hacemos periodismo independiente. Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Ahora sí, la columna del doc Ricardo Abd el Jalil sobre actualidad política. Y hoy es LULU. 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 Son dos sílabas que significan Lula y Luján. Ah. Allá en el año 2019, cuando fueron las elecciones en la República Argentina, se notaba que Mauricio Macri no podía ganar por la situación económica que estábamos viviendo. Y todas las encuestas decían qué porcentaje de votos le sacaba Alberto Fernández a Macri y que ganaba en primera vuelta. Pues hay que casualmente yo me fui de viaje después de la primera elección y no estuve para el Balotage. Y cuán grande fue nuestra sorpresa, porque fui con un grupo de amigos, cuando al abrir los celulares en el domingo, perdón, el lunes, vimos que la diferencia había sido exigua. O sea, que con muy poco, Macri pudo haberle ganado en el Balotage a Alberto Fernández, que era el claro dominador de las elecciones para el público, las encuestas y todo lo demás. Bueno, un caso parecido acaba de suceder ahora en Brasil. Cuando el día sábado uno preguntaba, no, porque gana Lula, que gana Lula de acá en primera vuelta, con un amplio margen, que no va a haber Balotage, que esto, que lo otro, uno decía, ¿cómo puede ser que con la situación económica que está viviendo Brasil, más allá de lo que es Bolsonaro como político, como persona, con defectos por donde se lo busque, pero con deflación en Brasil, con una moneda que está fuerte, con récord de importaciones y exportaciones? O sea, que se palpa una situación económica buena, ¿cómo puede ser que le estuviera haciendo sombra en una forma tan grande como para ganar en primera vuelta, Lula, que había sido procesado y condenado por el famoso regalo del departamento, que dio lugar a una miniserie en Netflix, y bueno, el domingo a la noche, sorpresa generalizada. Cuando en este país los amigos de Lula y adoradores de Lula daban por sentado que era el nuevo presidente y que eso iba a repercutir en las próximas elecciones que tengamos el año que viene, se llevaron una sorpresa, una fea sorpresa, porque el margen que le sacó Lula a Bolsonaro, si bien le sirvió para ganar, pero la diferencia no es tan grande. Y acá vamos a sacar un par de conclusiones. Que los encuestadores le vienen errando en todos los países del mundo de una forma tan notoria que en algunos países ya empiezan a cuestionarse si no hay que investigar a las empresas que hacen estas estadísticas, estas consultas, porque pueden inducir a un voto contrario al que realmente podría tener la gente si eso fuera cierto. Y por otro lado, ahora hay que ver qué va a pasar. Primero, hubo un gran número de no votantes. Se está hablando de 20 millones de brasileños que no emitieron sufragio. No hablemos de los que ya votaron y no fueron ni para Bolsonaro ni para Lula, que está entre un 10% aproximadamente, más o menos, uno o dos puntos, y que los que tuvieron un 4% ya dijeron que van a votar por Lula, con lo cual se estiraría la ventaja. Pero, ¿qué va a pasar con los indecisos que ahora vieron que Bolsonaro no estaba tan lejos de la gloria? ¿No será que a lo mejor Bolsonaro sigue gobernando porque la economía sigue mandando al mundo? Bueno, esto es una primera definición de un Lu. El otro Lu es Luján. Como lo charlábamos hace un rato con Pablo en producción, la caminata, la asistencia a Luján del día sábado pasado llamó poderosamente la atención. Cada vez son más los peregrinos que llegan a la Basílica de Luján a pedir por la familia, a pedir por trabajo, a pedir por situaciones personales. Pero acá hay que destacar algo. La fe no se termina. La fe sigue estando y la gente que fue a Luján el sábado y volvió en la madrugada del domingo o en las primeras horas del domingo los que se quedaron a la ceremonia religiosa están demostrando con esta caminata y con esta concurrencia masiva de creyentes de que la fe por ahora sigue intacta. Doc, ¿tenés el dato si eso también refiere a momentos de crisis? Digo, si en momentos de crisis o en que el país no está tan bien va más gente a caminar a Luján. ¿Cuál es el santo de San Cayetano? San Cayetano. Son los dos barómetros que marcan la necesidad de implorar por algo. Y la otra, Doc, ¿hiciste la peregrinación alguna vez? No. Yo no. En mi familia, la mitad de mi familia fue. Mi hijo ya debe ser la quinta o sexta vez. O sea, y esa es una demostración de fe. ¿Vos sabés que hace 20 días atrás estuvo con una tendinitis como el padre? O sea, yo. Y ayer ya fue a la kinesióloga a hacerse revisar que le dijo de todo a la profesional porque en las condiciones que estaba no debía haber ido. Pero la promesa la cumplió y fue. ¿Y cómo fue esa vuelta? Ah, qué amor, che. ¿Lo fuiste a buscar, no? No, no, no. Contrataron un remis para volver porque volvía. No se quedó a la ceremonia en la mañana porque después se complica muy mucho el regreso. Claro. Sí. ¿Todo volviendo? Es este... Es entre la gente, los desencuentros. Ahora, ¿cómo se sintió tu hijo el haber podido llegar con la tendinitis, cumpliendo su promesa? Debe sentir muy bien, debe ser importante. Se sintió muy bien. Se sintió muy bien como las otras veces que lo hizo, sí. Ah, encima lo hizo varias veces. Sí, cuatro o cinco veces. ¿Cuánto le pone, Doc, sabés? Mirá, se ha ido muy temprano y dicen que la peor parte, lo de lo más complicado, es cuando pasás Rodríguez. Hay una parte que hay un bajón. Sí, sí. Estás ahí, tenés la manzanita ahí. Y demás. Mirá. ¿Vos, Pablo, fuiste alguna vez? No fui, no, no fui. De hecho, paso por Luján seguido y no conozco la Basílica. Ah, bueno, vos también. Es una vergüenza. ¿Por qué no? Pero estaba pensando otra cosa. ¿Y conocés el Colón? Sí, el Colón sí. Bueno, al revés. El viernes fui a ver a Guns and Roses, doctor Salmudo. Ay, pero estás terrible. Salmudo Mental. Salmudo Mental, sí. Dos buses que llevar. Y me hizo acordar tu hijo porque el recital duró tres horas. Y caminé, paneles, desde Congreso. Y a cuadra y se cansó. Desde Congreso y Cabildo hasta el Mudo Mental. Tres horas paradito y volví. Y el sábado estuve liquidado. No tenía piernas, ¿eh? Y claro. Pero poquito. Mi contador de pasos. ¿No te lo imaginás caminando a Luján? ¿A Pablo? No, en este estado físico no llega. No, yo lo veo comiendo un pancho ahí. En la primera de cambio se queda. No, un poco. Hay un bar ahí en Ciudadela muy famoso. A dos cuadras de la General Paz. No sé si sigue estando en la esquina. Que es medio bodegón con banderines y todo lo demás. Que tenía un crudo, un jamón. Me ha sorrido la panza. Se me habla de comida. Mi padre fue a Luján cuando nació mi hermano y cuando nací yo, caminando. Y cuando nací yo lo recibo un cura, padre, vine, no sé qué. Y el cura medio chiste, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué no viniste en auto? Si Dios atiende lo mismo. Pero bueno, no, era. Ay, qué divino el cura. Más el chiste que otra cosa. Yo iba a Luján todos los viernes Semana Santa. Una costumbre que mantuve por muchísimo. Sí, mantuvimos en mi familia por muchísimos años. Pero ibas manejando. Sí, en el auto. No, no, no. No, no, no. En el 52, en la Lujanera que te lleva. No, 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 en el auto. En el auto. En el 57, en la Lujanera. Ahora, sí, es verdad. Ahora es el 57. Antes es el 52. Línea de colectivos que en una época decían que era de la iglesia. Ah, mira. Ah, mira. Hermoso, me lo tomé mucho ese porque era semidiferencial. Sí. Iba de Luján a 11, pero te lo podías tomar en Ramos, por ejemplo, para ir a 11 y ibas como un bacán porque no viajaba gente parada en ese bondi. Lindo. Bueno, a mi marido y a los amigos, le pasó hace mucho, viste, todos de recolete, que esto que el otro, ¿no? Y llevaron a una fundación revistas. Y se sentían re bien que llevaban revistas, viste, diciendo, qué buen aporte porque estaban pidiendo revistas, no sé para qué. Y el sacerdote cuando llega el amigo y le lleva a todas las revistas, pero sintiéndose que era, ¿no? El santo de la espada, más o menos. Y le pegó unos cachetazos. Y le dice, a ver, ¿cuándo te pones a ayudar de verdad? Ah, bueno. No sabés cómo se rieron los compañeros. Porque en realidad tenía razón un poco el sacerdote. Porque a veces te llenás el alma con una paga que nadie necesita, ¿no? Y en realidad era, él iba a poner un aporte distinto. Y le pegó un cachetazo el cura. Vos sabés que... A ver, ¿cuándo te pones a ayudar de verdad, le dijo? El colegio del cual pertenezco, la asociación de exalumnos, se colecta porque ahora el 14 de octubre los chicos van a misionar. Sí, muy bien. Pero son movimientos muy, muy, muy importantes para todo aquel que, voy a pasar un chivito, que quiere hacer una donación de ropa, zapatos, o sea, calzado, o alimento no perecedero y todo lo demás. Migueletes 2039, se reciben donaciones para que el 14 de octubre los misioneros del colegio... Pero ahí en Belgrano. Ahí en Belgrano, en el Bajo Belgrano. Ajá. Porque para los viejos del barrio eso es Bajo Belgrano, no es Belgrano chico. No, es el Bajo Belgrano. Migueletes 2039. Sí, existía Belgrano chico, como Palermo chico acá dejó de existir. Sí, sí, sí. No se dice más Palermo chico. No, Palermo chico sigue estando, es al lado del Museo Renault. Eso es Palermo chico. Mirá. Sí, sí. Bueno, 15 horas con 53 minutos. Podríamos ir a un temita musical, ¿no? Ponete a bailar, Daniela. Sí, así bailamos un toque, qué sé yo, y después tengo hambre. Después me voy a comer. No, y después en un ratito terminamos con una noticia que necesito contarles. Bueno. ¿Te parece? ¡Uh, bueno!